Buenas noches con todos, vamos a iniciar la sesión de clases del curso de Adobe Illustrator 2021. En esta ocasión vamos a comenzar primero realizando la respectiva instalación de la aplicación. Tenemos que tomar en cuenta un par de puntos antes de comenzar la instalación. Primero, si tenemos internet, deshabilitarlo. ¿De acuerdo? Es lo primero que vamos a tomar en cuenta. Entonces vamos a ir aquí a lo que es el ícono de red. Anticlick, propiedades, es una manera de realizar ello. Buscar la opción de adaptador del internet, es una manera de ingresar. La otra manera de ingresar es mediante el panel de control, doble clic. Ingresamos, vamos a ir a redes e internet, cliqueamos, ingresamos nuevamente a esta ventana. Vamos a dar clic dentro de centro de redes y recursos compartidos. Cliqueamos, ingresamos a esta ventana. De igual manera, ¿no? Como hemos visto, podemos hacer de esta manera, acti derecho, propiedades, y es un atajo mucho más rápido. Ahora, si por alguna circunstancia no contamos con este ícono, y tampoco con el ícono del panel de control, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? En tal caso, ir al botón, inicio, cliquear, y escribir directamente control, y podemos iniciar a la ventana. El panel de control, buscar redes e internet, centro de redes e internet, ¿sí? Centro de redes y recursos compartidos, ¿ok? O, la otra manera, que es justamente con esta opción de búsqueda, que ahorita no está, así no vamos a encontrarlo. Entonces, cliqueo aquí, abrir tradición de búsqueda, mostrar icono de búsqueda, y más bien, este botón que se llama botón de vista de tareas, lo voy a deshabilitar. Muy bien, cliqueo en el botón de búsqueda, igualmente no, control, buscamos lo que es respecto al panel de control. Nuevamente, vamos a redes e internet, centro de redes y recursos compartidos, y vamos a esta opción de cambiar la configuración del adaptador. Bien, en esta opción de cambiar el adaptador, le vamos a dar clic derecho y vamos a deshabilitar nuestro internet, o podemos también desconectar el cable internet, si es una conexión wifi, de igual manera podemos desconectarlo. Bien, eso es lo primero que tendríamos que hacer, deshabilitar el internet. Segundo punto que hay que tomar en cuenta, si tenemos algún tipo de antivirus instalado en el ordenador, deshabilitarlo, ¿no? Derecho, acá está el antivirus, anticlip, voy a dar en el pausar la protección. Bien, listo, para este mensaje, ¿no? Deshabilitar la protección del antivirus y anticipar hasta el reinicio. Aplicar, por defecto le puse una contraseña, voy a generar dicha contraseña para ello. Aceptar, ok, salió un mensaje, y sigue. Listo, se encuentra deshabilitado, en este caso el antivirus. Listo, ok, también esta opción debe estar deshabilitada con respecto a lo que es la opción de seguridad del propio sistema de Windows, ¿no? Entonces, ¿cómo lo verificamos? Lo generamos en Windows y, es una manera. Otra manera es darle clic derecho aquí, y a la opción de configuración. Dos maneras, una tercera manera, clickear, clic en esta opción, que vamos a sacar, que bien claro dice configuración. Clickeamos, y tenemos esta ventana. Bueno, estando en esta ventana, vamos a ir a actualización y seguridad. Clickeamos, Windows Update, y sesiones de Windows, seguridad de Windows, y hacer clic en abrir seguridad de Windows, respectivamente, ¿no? En este caso, está el antivirus, protección, el Firework. Vamos a ir justamente a lo que es protección contra virus y amenazas. Clickeamos, por respecto, se encuentra el antivirus, en este caso, se encuentra haciendo uso de la protección, ¿no? Funciones avanzadas, vamos a ver, por respecto, está deshabilitado, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que primero confirmar. Sí, nuevamente, repito el procedimiento, en caso de que no tengan antivirus, clickean, van a lo que es configuración, entramos a esta ventana de configuración de Windows, actualización y seguridad, vamos a dar clic, entramos a la ventana de Windows Update, vamos a ir a la opción de seguridad de Windows, abrir seguridad de Windows, y en este caso, como les dije, el antivirus es que está haciéndose cargo de la seguridad, ¿no? De igual manera, vamos a dar clic en protección contra virus, y ver, ¿no? Por efecto, está deshabilitado, ¿de acuerdo? Y la opción de Microsoft Defender, se encuentra deshabilitado. Lo primero que tenemos que confirmar. Listo, entonces, una vez hechos estos dos pasos principales, esenciales, deshabilitar el internet y el antivirus, vamos a proceder a la instalación de los programas, en este caso, que es ilustro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar los programas en el escritorio para poder interactuar con ellos. Muy bien, ahora que ya tenemos los programas, vamos a comenzar a hacerlo así. Lo primero que necesitamos es un programa para poder descomprimir o comprimir los archivos, ¿no? Ese programa se llama WinRap, vamos a darle doble clic, vamos a maximizar la ventana, y vamos a utilizar el programa. Lo recomendable para poder trabajar cómodamente con estos programas, con cualquiera de los que vamos a instalar, es al clic derecho, y usar la opción de ejecutar como administrador. Hacemos este procedimiento, nos va a dar la ventana de permitir que esta aplicación realice los cambios en su dispositivo. Sí, afirmamos, esperamos que aparezca la ventana nuevamente, install, instala, les recomiendo que seleccionen todas las opciones, y le den OK. Luego de este procedimiento, damos en listo, y ya está, ¿no? Es el primer paso de la aplicación. Ahora, una vez que está instalado el programa, necesitamos activar este programa, para trabajarlo con cómodo. Entonces le damos clic derecho, el programa instalado, sobre su ejecutable, ¿de acuerdo? Sobre su acceso directo, clic derecho, clic en la opción abrir ubicación del archivo. OK, nos envía esta ubicación, ¿no? Que está en la unidad C, Program Files, o en RAR. OK, tomamos este archivo que se llama RARGELT.K, copiamos, y lo pegamos. Si es indispensable reemplazarlo, hacemos el procedimiento de reemplazarlo. Ahora, nos da justamente un mensaje, que necesita proporcionar permisos, y administrarlo para copiar a esta carpeta. ¿Listo? Ahora sí. Ya está. Ya tenemos el primer programa instalado. Ahora, lo podemos borrar, no hay ningún problema. Y listo. Si se dan cuenta, los programas ahora son reconocidos, y podemos descomprimirlos, ¿no? Tenemos por una parte, el Adobe Illustrator portable, el Adobe Illustrator CC6 para instalar, y el Adobe Illustrator 2021, y este programita, que nos va a servir para bloquear, el acceso de internet, de los programas, que así no tengamos ningún problema, a posterioridad, luego de uso, ¿no? Bueno, comenzamos primero con el Adobe Illustrator portable. Doble clic, esperamos que se ejecute, la ventanita. Le damos clic en, extract to, extrae, en el escritorio, aceptada. Esperamos, un momento, listo, se descomprimió. Listo, ya nos necesitamos este archivo, que lo podemos eliminar. Correcto. Ahora, vamos a descomprimir el siguiente archivo, que va a servir justamente, el instalador. El primero que hemos descomprimido, nos va a servir justamente, para trabajar de manera portable, sin la necesidad de instalar. ¿De acuerdo? Es lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Lo siguiente, es que este archivo, cuando lo descarguemos, igual manera, primero tenemos que descomprimir, igual que el programa, que vamos a usar de manera portable. Muy bien, ya se descomprimió, lo dejamos acá a un lado. Ese archivo, ya no lo necesitamos, lo podemos eliminar. Realmente, en la pérdida, lo voy a eliminar, para tener espacio. Ok, comenzamos primero, con lo que es el archivo portable. Le damos clic derecho, igual que acá al anterior, les recomiendo, que hacemos ejecutar como administrador, para tener todos los privilegios, que el programa se puede instalar correctamente, en el sistema. Clickeamos, esperamos un momento, nuevamente, en hacer el mensaje, que demos permiso para ello, ¿no? Sí, afirmamos el mensaje, y aparece el idioma, que queramos instalar. Tenemos dos opciones, tanto inglés, como español. Seleccionamos español, por defecto, aceptar, nos da la ubicación, donde va a estar, ¿no? El programa se instalará, Adobe Illustrator SD, en la siguiente carpeta. Siguiente. El programa de instalación, creará los accesos directos, del programa, en la siguiente carpeta, del inicio. ¿Ok? Siguiente. Ahora, nos pregunta, si queremos tener el icono, de acceso en el editorio. También. Siguiente. Luego, nos sale este mensaje, de instalación, ¿no? Que justamente, nos va a hacer, notación, de todos los puntos, previamente, ¿no? El destino, el menú de inicio, y, si queremos tener, un icono de editorio, un icono de acceso directo, en el editorio. Para la creación, este es el portable, que tiene que, justamente, hacer una, previa, instalación, digamos así, muy ligera, en el sistema. Listo. Hacemos el procedimiento. Esperamos un momento. Este es algo ligero. Y ya vamos a tener en uso, la aplicación de, Adobe Illustrator, CSS. De esa manera, como vemos, Muy práctico, muy sencillo. Podemos obtener, la aplicación de, Adobe Illustrator. Bueno, ya casi va a estar, la instalación. Listo. Finalizar. Ahora sí, podemos también, eliminar, o si queremos, lo podemos conservar, para un siguiente uso, ¿no? Bien. Una vez que esté hecho ello, doble clic, en el programa, de Adobe Illustrator, CSS6. Damos el mensaje, sí. Por respecto, se manifiesta el antivirus. Lo cerramos. Esperamos un momento. Este programita, cuando lo trabajamos, vía, bootable, o de modo de arranque, simplemente, sin instalar, ¿de acuerdo? Que lo hacemos, con esta configuración. El proceso, se demora, parcialmente un poco, y está bien, más rápido la instalación. Listo. Ya tenemos la aplicación, ¿no? Lo vamos a anclar, anticlip, opción de anclar. Aquí podemos ver, tranquilamente, la interfaz, ¿no? Si vamos a archivo, nuevo, creamos justamente, un nuevo documento, que tenemos las medidas, por defecto, que están en milímetros, ¿de acuerdo? La orientación, que está en vertical. Damos, OK. Y vemos, que se creó, ¿no? Por defecto, y aparece, previamente configurado, las ventanas, de control, y herramientas. Podemos deshabilitar el control, lo vemos, es la herramientas, o la franja de la parte superior. Cliqueamos en ventana, tenemos control, de alguna manera, ventana, clic derecho, herramientas, deshabilitamos la barra de herramientas, ventana, clic en herramientas, y tenemos nuevamente las herramientas, ¿no? De esa manera, podemos trabajar cómodamente, vamos a probar con ello, archivo, guardar como, vamos a ir al escritorio, vamos a nombrar como, ejemplo, 1, guardar, nos da, ¿qué versión queremos guardar? Pues de las 6.6 a las anteriores, dejamos por defecto en 6.6, ok, podemos crear formas, ¿de acuerdo? Vamos a crear formas, igual que en otras aplicaciones, podemos trabajar con estas opciones de Cliqueart, y tenerlos en los despegables, ¿no? Podemos dibujar así, rectángulos, elixir, rectángulos con bordes redondeados, podemos dibujar también polígonos, si queremos, o estrellas, ¿no? También podemos hacer esto, cliqueamos, y sin dibujar, directamente hacemos clic, y nos pregunta, ¿cuánto es la proporción, o la dimensión, o el tamaño que tiene cada objeto? Como vemos, por el momento 6 milímetros, ¿no? Voy a cancelar, y para cambiar la medida, primero vamos a la herramienta selección, cliqueo afuera, no selecciono ningún objeto, puede ser dentro del espacio de trabajo, o fuera del espacio de trabajo, pero cliqueo, sin seleccionar el objeto, y vamos a ir a ajustar documento, clic, y vemos la opción, está en milímetros, lo podemos cambiar a, centímetros, ok, y ahora sí, nuevamente repetimos, ¿no? Ahora con el rectángulo, redondeado, cliqueamos, y veamos, ¿no? No sale, ¿cuánto es la anchura? Vamos a poner que tengo un ancho de, 10 centímetros, con una altura de, 5 centímetros, y un radio, que quiere decir justamente, que los bordes, de nuestro rectángulo, vaya de 0.5, centímetros, ok, y ahí está, vemos el objeto, que hemos generado, que hemos creado, ¿no? Igualmente, creamos una estrella, clic, vemos acá, ¿cuánto es el radio? ¿Cuánto es el radio? Que veamos este radio, 3, por ejemplo, esa se creó, queremos otra estrella, ahora este radio, vamos a bajarle a que sea 1, miren, cómo se invierte, ¿ve? Ese primer radio, hace que sea mucho más, abierto los ángulos, o sea, mucho más pegados, más cerrados, como estamos viendo, ¿no? Y tomen en cuenta algo, cuando nosotros creamos eso, va a quedar las medidas por defecto, si queremos que sea como el anterior, vamos a poner un 2.5, aproximadamente, y ahora sí, un poco mejor, ¿no? Si no nos convence, podemos subir, ¿no? Hasta 3, por ejemplo, y tener así, y tomen en cuenta siempre, la medida última, es la que siempre va a quedar, ¿ve? El 5, de altura, el 10 centímetros de anchura, 0.5 de vértice de radio, es la medida que va a quedar por defecto, siempre. Ahora, si estos objetos, le tendríamos a cambiar de color, los seleccionamos, vamos a la primera opción, clic, relleno, clic nuevamente, o doble clic, listo, ahora sí, con doble clic apareció, si deseamos un color, y cambiamos así, podemos cambiar cada objeto, con un color diferente, de acuerdo al criterio que queramos, ¿no? Así, solamente, un clic, porque si damos doble clic, como pasa ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos aislando el objeto, se dan cuenta, que lo demás se pone transparente, no es la intención, de doble clic a fuera, solamente un clic, seleccionamos, clickeamos nuevamente, y le podemos poner el color que queramos, y así organizar estos objetos, ya, entonces, con ello, hemos hecho una pequeña prueba, con la versión portable, funciona todo ok, hemos conocido un poco también, de lo que es la interfaz de Illustrator, en la parte superior, tenemos la barra de menú, tenemos el panel de control, las herramientas, y los paneles flotantes, bien, entonces, cerremos el portable, listo, muy bien, tenemos aquí el archivo, y, lo siguiente que vamos a hacer, para poder instalar correctamente, el Adobe Illustrator CC6, es, desinstalar el portable, ¿de acuerdo? Si ustedes usan solo un programa, no es necesario que lo desinstalen, en mi caso sí, porque voy a hacer el ejemplo, la instalación de cada uno de los adobes, y ver sus respectivas diferencias, que tiene uno, con respecto al otro, entonces, procedo a, hacer la respectiva desinstalación, con un programa que tengo, previamente instalado, ¿de acuerdo? Esperamos un momento, listo, ok, este es básicamente el procedimiento, de lo que voy a hacer con el programa, que nos permite desinstalar, vamos a esperar ahí un momento, la respectiva desinstalación, y todo ello, ¿por qué? Todo este proceso, porque, si instaló, la misma versión de Adobe Illustrator, sobre el portable, generaría un conflicto, entre los programas, ¿de acuerdo? entonces, la idea no es generar un conflicto, sino que se puede trabajar cómodamente, con una versión, o de otra manera, con la misma versión, ¿no? Este es por, el anterior que estuvo, es el portable, ahora va a estar la versión instalada, por ende, que pasó este procedimiento, de hacer justamente, la desinstalación correcta, para poder trabajar cómodamente, como les repito, lo importante, y lo esencial, es primero, deshabilitar el antivirus, también desinstalar, o desconectar, por las circunstancias, el hardware, vas a desconectar, o desinstalar, el cable, retirar el cable de conexión, o sea, una conexión inalámbrica, ¿no? Deshabilitar la conexión inalámbrica, de internet, para poder trabajar cómodamente, con la respectiva instalación, listo, así, vamos con lo último, y ya está, lo otro que también, les recomendaría, es cuando ustedes acaben, de hacer la instalación, que realicen el ordenador, bueno, es una máquina virtual, no hay ningún problema, el archivo va a estar ahí, el ejemplo que he usado, hace un momento, pero esto, ya no tendría sentido que sacar, lo voy a desanclar, clic, y voy a reiniciar la máquina virtual, veamos, la máquina va a reiniciar, y en un momento, continuamos con la instalación, de Adobe, y también vamos probando, cada Adobe, ¿no? Illustrator, vamos viendo, en qué se diferencian, qué particularidad va a tener, cada uno de ellos, cuál es la fortaleza, que tiene, cada versión de Adobe, sobre las demás, ¿no? La diferencia, que tiene una versión de 32, y una versión de 64, que en breve momento, lo vamos a ver, con la respectiva instalación, que vamos a ver a continuación, siempre les recomiendo, cuando acaben de instalar un programa, reinicen su ordenador, para que puedan trabajar cómodamente, muy bien, ya volvimos, está todo ok, igual, tomar en cuenta, que el antivirus, se iba a habilitar, una vez reiniciado, ¿no? entonces, voy a tomar la precaución del caso, ahora sí, está el antivirus, volví a manifestar, aquí derecho, nuevamente, voy a pausar, hasta el siguiente reinicio, porque por cada versión, lo voy a reiniciar, así que, por ende, reinicio, le pongo en mi respectiva contraseña, en este caso, aceptar, confirmar, listo, deshabilitado el antivirus, podemos continuar, voy a hacer restos mensajes acá, listo, para que no nos incomode, ok, ahora sí, como se dice, por Ron y cuenta nueva, vamos a instalar, ahora la versión de Adobe, y los sectores en CSS, pero ya no la versión portada, sino la instalar, doble clic, salgo de la carpetita, el contenido, y ahora sí, tenemos una carpeta, con toda la información, ¿no? la primera, el primer archivo que hemos encontrado, es Adobe Illustrator, CSS6, la versión 16, tenemos también, lo que respecta, al crack, doble clic, lo voy a descomprimir, para usarlo en un momento, muy bien, cierro esta ventana, y me quedo con el crack, ya lo puedo eliminar, o lo puedo dejar ahí, como ustedes quieran, el crack, es lo que vamos a usar, en un momento, luego de la respectiva, instalación, igualmente, ¿no? lo dejo ahí, para poder trabajar cómodamente, con las respectivas, carpetas, que va a tener contenido, de sus respectivos, crack, por cada versión, de 32, y de 64 bits, cual va a ser, la que vamos a usar, bueno, entonces, nuevamente, repito, una vez, preparado el ordenador, tenemos la carpetita, luego de descomprimir, y voy a cerrar este mensaje, tomar en cuenta, que, debe estar deshabilitado, la seguridad, de los antivirus, si no, nos van a volar los cracks, y no va a funcionar correctamente, bien, entonces, luego de ello, vamos a seleccionar, el instalador de Adobe Illustrator, anticlick, como les recomendó, le vuelvo a recomendar, ejecutar como administrador, nos sale este mensaje, quieres permitir, que esta aplicación, realice cambios, en tu dispositivo, sí, esperamos un momento, y nos va a dar la bienvenida, bien, una vez que nos da la bienvenida, seleccionamos el lugar, donde quiero que lo descomprima, ¿no? ok, en este caso, por factor de espacio, lo voy a, mandar en la D, ok, en la D que lo descomprima, todavía no se va a instalar, no hay ningún problema, en la D que se descomprima, siguiente, ahora esperamos el siguiente paso, lo que va a hacer, es que va a descomprimirse, toda la información, para que se pueda instalar, correctamente, la versión de Adobe, Illustrator, a diferencia, con la versión 2020, lo que en breve, lo instalaremos, vamos a tener estos percances, que sí, se generaban, con esta versión, ¿no? que tenemos que descomprimir, nuevamente, volver a descomprimir, para recién, para recién pasar, el procedimiento de instalación, que va a ser el tercer paso, en sí, ¿no? Entonces, bueno, en breve, comenzamos a esperar, que se descomprima, y, vamos a, continuar en breve, con la instalación, entonces, esta ventana, ya no sería, necesario, porque, sí, el siguiente procedimiento, que vamos a realizar, va a ser el mía B, dentro de esta carpeta, llamada Adobe, Illustrator, aquí, está, que se descomprime, los archivos, ahí vamos a ver, la secuencia de cada uno de ellos, ¿no? cómo se va generando, cómo se va dando, poco a poco, va a llenarse las carpetas, con los archivos esenciales, nosotros podemos ver, que Illustrator, es una aplicación, que nos permite hacer, diseños vectoriales, podemos hacer, diferentes gráficos, podemos hacer tablas, podemos hacer logos, podemos hacer revistas, catálogos, dibujos, caricaturas, animes, cómics, o todo lo que queramos, ¿no? Cualquier diseño, que podemos hacer, podemos digitalizar, con una buena calidad, de resolución de imagen, esa es una de las grandes ventajas, de Adobe Illustrator, frente a otros programas, ¿no? Sabemos que cada aplicación, tiene una fortaleza, y la fortaleza, que tiene Adobe Illustrator, es poder hacer un diseño, de muy buena calidad, de muy buena resolución, esas son las cosas, muy primordiales, muy efectivas, muy capaces, que tiene Adobe Illustrator, frente a otras, aplicaciones, que nosotros, podríamos comparar, en este sentido. bien, entonces, estamos viendo, cómo la instalación, se va dando, o en este caso, el proceso, para hacer la respectiva instalación, es que está comenzando, a descomprimir, dicho archivo, ¿no? hay que tener un poco de tolerancia, con respecto a ello, entonces, lo siguiente que podemos estar viendo, es, qué tipo de sistema tenemos, ¿no? qué derecho, en el equipo, vamos a ver, ¿no? la propiedad que tenemos, en este caso, es un sistema operativo, de 64 bits, ¿sí? hay que tomar en cuenta eso, tengo una versión de Windows, 10, Professional, siguiente punto, a tomar en cuenta también, ¿de acuerdo? eso nos va a servir, bastante, para las acciones, que nosotros vamos a, realizar, con respecto, a las aplicaciones, que vamos a tratar, ¿no? lo vemos acá, clic derecho, propiedades, acá está, justamente lo que le hacía mención, ¿no? la versión de Windows 10, Professional, un sistema operativo, de 64 bits, es lo que vamos a trabajar, y lo que vamos a realizar, respectivamente, de instalación, bajo este tipo de, sistema operativo, esperamos un momento más, que consiga, a, concluir, todo el cumplimiento, de dicho programa, para poder comenzar, tranquilamente, la instalación, otra recomendación, que les brindo, si ustedes van a instalar, dos versiones, como el caso que yo voy a hacer, de Adobe Illustrator, primero comiencen, con la versión más anterior, y después comiencen, con la versión, más actual, que quieran instalar, de Illustrator, aunque no es necesario, con que tengamos, una versión, que no sea amigable, para poder trabajar, interactuar, es más que indispensable, para poder, de esa manera, desarrollarnos, y desenvolvernos, en lo que es, justamente, la práctica, de este software, ¿no? En general, dibujos vectoriales, que básicamente, es la fortaleza, que va a generar, dicho software, dicha aplicación, con ella, nosotros podemos, tener compatibilidad, de trabajar, tanto con, Illustrator, y esos trabajos, incorporarlos a, Photoshop, o algún trabajo, en Photoshop, y complementarlo, con Illustrator, y de igual manera, con otra aplicación, como puede ser, Indensite, como puede ser, también, en este caso, CorelDRAW, o alguna otra aplicación, de turno, que tengamos, ¿no? Entonces, con todo ello, nos es bastante útil, y muy práctico, el poder trabajar, con estos programas, de acuerdo a como uno, se sienta más amigable, con dicho software, es muy bueno interactuar, y conocer, y practicar, eso ayuda bastante, que uno se pueda, desarrollar, y mejorar, siempre practicando, dando a tomar en cuenta, las medidas, de los recursos, que tenga el ordenador, para que de esa manera, conciba, usar un sistema, adecuado, al programa, que va a utilizar, ¿no? Ahora, como vemos, el programa, sigue esta instalación, sin ningún problema, no hay ningún percance, porque recuerden, que apenas acabé de, desinstalar el programa, portable, Illustrator, lo reinicié el ordenador, pues como ustedes pueden concebir, no hay ningún problema, ¿no? También, ya tomé las precauciones, en el caso, ya de eso, desactivé el internet, desactivé el antivirus, y por defecto, como vemos ahora, la instalación es mucho más, puntual, ¿no? Bien, tenemos dos opciones, instalar, ¿qué más es si vamos a instalar? Clickeamos, tenemos esa opción, ¿no? De la licencia, que podemos cambiar el lenguaje, tanto español, como, América Latina, aceptar, y nos piden un número de serie, si no contamos con ese número de serie, no podemos seguir con instalación, entonces, tenemos que hacer, atrás, y ir a la opción de probar, en la instalación de probar, igualmente, ¿no? Podemos cambiar de español, a América Latina, como queramos, siguiente, y como vemos, no nos da ningún mensaje, de alerta o de suscripción, como les vuelvo a decir, ya está, el internet, deshabilitado, entonces, tenemos ahora, dos opciones, justamente, lo que les decía mencionar, cuando nosotros vemos nuestro sistema, vamos a tomar en cuenta, si estamos trabajando con un sistema de, 32 bits, o 64 bits, de acuerdo a ello, nosotros podemos elegir, podemos trabajar con un sistema de 64 bits, que en lo personal, yo haría esto, o, trabajar con ambos, por respecto, si tenemos un sistema de 32 bits, solamente va a aparecer uno, y es la única opción, que tenemos que instalar, bien, para este ejemplo demostrativo, voy a usar ambas versiones, para enseñarle, cómo crackear cada uno de ellos, bien, de igual manera, tenemos la opción de idioma, que podemos cambiarlo, a América Latina, si deseamos, dejarlo como está, en español, muy bien, luego de hacer este procedimiento, vamos a darle clic, en el botón de instalar, nuevamente, vamos a comenzar, el proceso de instalación, y nuevamente esperarlo, vemos que yo voy a instalar, dos sistemas, tanto para, 32 bits, como para 64 bits, la diferencia puntual, que nosotros tenemos, en estos dos tipos, de software, es que en la plataforma, de 64 bits, te permite trabajar, con diseños 3D, y hacer utilizados, muchos más avanzados, de calidad, lo cual, si no contamos, con un software adecuado, menos, con un hardware, que se, que nos permita, la solvencia, de este software, ¿de acuerdo? que quiero decir, si tenemos una computadora, con bajos recursos, instalaríamos, solamente un Illustrator, 32 bits, por ende, no podremos hacer, renderizados 3D, o diseños, mucho más avanzados, de mejor calidad, y si, y es el caso, que nosotros queremos, realizar un trabajo, mucho más avanzado, tendríamos la dificultad, de que el ordenador, se quede muy lento, o se relaje, o se cuelgue, o simplemente, cuando estamos haciendo, un renderizado, que es el hecho, de tener una imagen, y hacerle un movimiento 3D, que es la imagen, que estamos moviendo, para darle el ángulo, y el espacio, que queremos dar, con el efecto, de luminosidad, se quede, lo ordenado, y simplemente, ya no funcione, y se cuelgue todo, en plena clase, es por ende, que les diga, tanto depende, del software, como del hardware, en ese caso, estoy instalando ambos, para demostrarles, cómo crackearlos, cómo ver, cómo utilizarlos, que vean que en sí, las diferencias, con respecto a las interfaces, son muy, en realidad, son muy mínimas, si usamos herramientas avanzadas, pero si usamos dibujos, y diseños muy, digamos, niveles básicos, intermedios, no hay ningún problema, es igual, en el trabajo, en ambos, es decir, la interfaz, es la misma, solo la, el tener activado, las mayores herramientas, esa es una gran facilidad, que nos brinda justamente, el trabajar, con illustrator, de 64 bits, bien, listo, entonces, ya, vemos que, mi instalación se completó, podemos cerrar ello, y antes de comenzar, abrir, primero vamos a crackear, recuerden, que le dije que tenemos acá, la carpeta de crack, que lo descomprimí, muy bien, descomprimido, tenemos, 32 y 64 bits, ¿no? bien, comenzamos a trabajar, primero con el de 32 bits, abrimos, nuestras unidades, de archivos, a la unidad principal de Windows, que lo reconocemos por el logo, suele clic, y como tenemos, primero, 32 bits, es el cual vamos a trabajar, vamos a ir a la carpeta, denominada, program files, por 86, abrimos, y tenemos, un montón de carpetas, que pertenecen, a todas las unidades, o programas de 32 bits, si estás, que nosotros tuvieses, un sistema operativo, de 32 bits, solamente predeciría uno, llamado program files, nada más, únicamente predeciría eso, y tendríamos que entrar, a esa única unidad, como lo voy a hacer acá, el de 32 bits, lo vuelvo a decir, el de por 86, es 32 bits, tenemos, el crack de 32 bits, ¿ok? pues entramos, al program files, por 86, que equivale al 32 bits, buscamos la carpeta, adobe, Wtip, y listo, buscamos ahora, la carpeta, que se llama, adobe illustrator, cc6, vamos a darle, doble clic, ingresamos, estando dentro, de la carpeta, de adobe illustrator, que se encuentra, dentro de adobe, vamos a buscar, la carpeta, que se llama, support files, ¿no? archivos de soporte, doble clic, estando dentro de esta carpeta, como estamos viendo, la secuencia, ¿no? disco local C, program files, 86, adobe, adobe illustrator, 666, software files, vamos a ir a contents, dentro de contents, le damos a windows, y dentro de windows, recién aquí, es donde vamos a copiar, este archivo, de 32, y lo vamos a copiar, dentro del illustrator, de 32 bits, o por 86, copiar y pegar, nos sale el mensaje, que nos dice, el destino, ya tiene este archivo, lo deseas reemplazar, si, deseo reemplazar, deseas ver los permisos, para continuar, para que este reemplazo, o la copia del archivo, se genere dentro de la carpeta, confirmado, listo, con ello, ya hemos habilitado, la versión de 32 bits, cerramos, ahora, vamos a ir por la versión, de 64 bits, igual, repetimos el proceso, muy similar, entramos a equipo, entramos al disco local C, pero esta vez, vamos a entrar a, program files, nada más, doble click, adobe, doble click, vamos a ir a buscar, la opción de, adobe illustrator, igualmente, super, files, contents, windows, repetimos el mismo proceso, vamos a seleccionar, el archivo, copiamos, y lo pegamos, de igual manera, nos va a dar, el mensaje, para reemplazar, lo vamos a reemplazar, nos pregunta el permiso, a concebir, le damos el permiso, y ya está, lo primero que hemos hecho es, activarlo, ambos, illustrator, listo, cerramos, esta carpeta, ya lo podemos borrar, lo podemos guardar, ya es necesario, listo, vamos a probar cada uno, de los illustrator, si, en este caso, ustedes ven, hay dos, adobe, bridge, si, que nos puede servir, para algo, miren, le damos clic derecho, el canal hemos utilizado, vamos a la opción de más, y vamos a la opción, de abrir ubicación, de archivo, y se encuentra, miren, que sucede, nos lleva automáticamente, a donde están, todos los accesos, de los programas, igualmente, podemos hacer esto clic derecho, abrir ubicación de archivo, y miren, nos lleva a equipo, a la C, a program files, adobe, adobe bridge, y nos lleva aquí, si, a ver, si aún lo tengo, si aún tengo el illustrator, podría hacer esto, miren, aprovechar, lo vuelvo a poner en el escritorio, y también, activar, lo que es, en este caso, los adobes, bridge, ok, igualmente, miren, el proceso que he hecho, equivale a esto, de 50, equipo, disco local C, program file, adobe, el primero, adobe bridge, y ahí copiar, el de 32, no, bueno, voy a copiarlo, no lo voy a mover, voy a seguir el mismo proceso, copiar, pegar, reemplazar, brindar los permisos, ya está, ok, voy a cerrar, les enseño el mismo proceso, de manera más práctica, cuál sería, clicamos, clicamos ahora, adobe bridge, T64, 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 más, abre la ubicación del archivo, igualmente, clic derecho, abre la ubicación del archivo, vemos, ¿no? equipo, y coloca el C, program file, adobe, adobe bridge, T64, ¿no? acá está, cuál es la manera, cotidiana que hacemos, cierro la ventana, equipo, y coloca el C, archivos, de programa, o program file, adobe, adobe bridge, T64, y ahora, recién, copiamos el crack, T64, en la carpeta, de adobe, bridge, T64, ¿no? reemplazamos, damos el permiso, dice, reemplazo, ¿sí? ahora sí, nuevamente, voy a borrar ello, lo hacía como una manera, para que vean ustedes un atajo, ¿no? tienes igual ilustrator, derecho, pasa más, abre la ubicación del archivo, te envía a todos los accesos, de los programas que tienes, derecho, abre la ubicación del archivo, ¿y ves? te arrastró ese paseo, que dice, ¿no? ir a ese equipo, y colocar C, program file, adobe, adobe illustrator, software, software files, contents, windows, y acá, pegarías el track, de, 32, ¿no? y repetiría lo mismo, por acá, al de 64, derecho, más, abrir ubicación del archivo, nuevamente, repetimos, derecho, abrir ubicación del archivo, y acá pegaríamos, el track, del 64 bits, pero ya lo hicimos, ¿no? solamente sería una manera, diferente, de haber hecho este procedimiento, muy bien, ahora sí, vamos a probar cada uno de los adobes, vamos primero con el adobe, de 32 bits, clickeamos, esperamos un momento que cargue, y que se pueda visualizar, para poder interactuar con ello, muy bien, ahí está, está cargando, muy bien, ya cargó, como vemos, unas breves diferencias, con el otro, ilustrator, ¿no? igualmente, clic derecho, vamos a anclar, a la barra de tareas, vemos la barra de herramientas, ventana, tenemos el control, habilitado, clic, las herramientas, habilitadas, ventana, control, ventana, herramientas, están habilitados, por defecto en la versión CSS, sí lo tiene, archivo, abrir, vamos a abrir el archivo, que al menos creo, como el portable, que está por acá, abrimos, esperamos un momento que cargue, y ahí cerró, igual, podemos seguir interactuando, ¿no? doble clic, podemos cambiar así de colores, clic, por aquí, y podemos cambiar de colores, también, si queremos, podemos cambiar solo contornos, o sea, no colores, deshabilitamos color, vamos con el contorno, ahora trabajamos con los contornos, vemos que acá tenemos la acción de color, cambios el contorno, aquí, es sujeto, vamos a quitarle el relleno, y vamos a trabajar con su contorno, y como no se distingue mucho, en ambos casos, vamos a poner un poco más, de tamaño el trazo, ¿ven? ahora sí es más distinguir, ¿no? ¿te dan cuenta? igual por acá, se quedó, se cambia el contorno, otro color muy diferente, y si no se distingue igual, se cambia el trazo, o el resultado del contorno, como podemos ver, tanto la versión portable, como la versión instalable, se trabajan de igual manera, ¿no? igual, podemos guardar, ahora, vamos a hacer otro ejemplo, pero, con la otra versión, cerramos la versión de 32 bits, y vamos a trabajar con la versión de 64 bits, para que vean que no hay mucha diferencia con ellas, ahora, vamos a abrir, igualmente, ejecuta de modo, muy puntual, ¿está? ahora tenemos la aplicación disponible, para poder interactuar, vamos a hacer unos ejemplos diferentes, con respecto a esta versión, bien, vamos a ir al archivo, a crear un nuevo documento, a crear un nuevo documento, perfecto, podemos dar un nombre, ¿no? que sea, tema, 01, muy bien, el perfil, quieres que sea imprimible, porque quieres que sea para imprimir, que sea la orientación para web, para un dispositivo, móvil, para una película, RGB, básica, quiere decir, que sea ampliamente, de manera digital, o para flashwilder, ¿no? tenemos el tipo de tecnologías, lo dejamos perfecto para imprimir, el tamaño, podemos elegir, ¿no? entre a 4, a 3, b5, b4, las medidas, lo podemos cambiar ahora, o cambiar después, ¿de acuerdo? lo voy a poner a centímetros, ok, muy bien, algo similar, lo que hicimos hace un momento, pero, ¿qué tal de ahora si queremos cambiar las medidas, o la orientación, que está horizontal, a vertical, ¿qué haríamos? vamos a ajustar documento, en esta opción, podemos cambiar la medida, si queremos a centímetros, a puntos, a milímetros, a píxeles, alguna otra medida, si queremos, también podemos editar la mesa de trabajo, clickeamos, y aparece esta opción, con ello, podemos cambiar así, miren, la orientación, horizontal, a vertical, ¿no? ahora, con alt, y el rod y el mouse, podemos minimizar, ¿qué tal si queremos nosotros tener, una hoja de trabajo, una mesa de trabajo, un documento, vertical, y una horizontal, estamos con la herramienta, mesa de trabajo habilitado, creamos, una mesa de trabajo más, como vamos a estar, ese trabajo uno, ese trabajo dos, pero, a lo mejor no salió la media que queríamos, queremos que esto esté en vertical, pero que esté en tamaño cuatro, ¿qué haríamos? vamos a ir a medida, y en medida, vamos a cambiar a cuatro, y se dan cuenta, se cambió, como está como un mes de trabajo, podemos acomodarlo, tomando en cuenta la fecha, si está el medio, lo acomodamos, lo ponemos a un lado, a lo mejor que veamos a un lado, que esté más así, podemos ver que parece una línea verde, que nos permite centrar, diferenciar, o poner a la altura de la base, o la altura del encabezado, de acuerdo a como queremos trabajar, ¿no? Exacto, por ejemplo, ahora para centrar todo ello, control, punto, y centramos, ¿de acuerdo? Si queremos disminuir, igual, el ruido del mouse, ahora, si ya no queremos crear más mesa de trabajo, que podremos crear más mesa de trabajo, por ejemplo, una que sea de manera horizontal, pero que sea A4, listo, ¿ven? Igualmente lo acomodamos, de igual manera por acá, listo, ahí está, y si ya no queremos un mes de trabajo, simplemente clickeamos en la fecha de color, que es la herramienta de selección, listo, ahora si no, volvemos nuevamente, a dibujar, tenemos nuestras herramientas flotantes, podemos crear una forma por acá, otra forma por aquí, otra forma por allá, esta es el salión más grande, una estrella por aquí, y este efecto también que tenemos acá de estrellas, que resalta así un poco más, más que todos, ¿no? ¿vale? igualmente con la herramienta de selección, podemos tomar de ellos, fijarlo, y hacerlo más pequeño, expandirlo para un lado, o para otro lado, como queramos, así lo podemos modificar, en el otro, por ejemplo, vamos a usar las herramientas de pluma, vamos a llevar acá, así podemos trabajar con cada uno, de ellos algo diferente, ¿no? o crear, cualquier tipo de diseño, que queramos, y cerramos el punto, tienes que cerrar el punto, herramienta de selección, si cerra el punto correctamente, se puede cambiar el relleno, a ver, vamos a ver un relleno, genial, se cambió el relleno, si lo queremos duplicar, presionamos AL, se dan cuenta, y así podemos trabajar, con diferentes herramientas, y necesidades de trabajo, ¿no? por ejemplo, vamos a crear algo, que nos genere un efecto, por ejemplo, texto, vamos a crear un texto, por acá, ok, pero para ello, quería justamente, las herramientas de texto, que ven aquí, como que este punto, voluntariamente, lo selecciono, y lo borro, bien, vamos con la herramienta texto, acá está, ¿no? o por ejemplo, texto artístico, voy a generar mi nombre, se ve, está muy pequeño, como texto artístico, tiene esa propiedad, tú lo puedes, maximizar, lo puedes modificar, al tamaño que quieras, y sobre todo, que puedes cambiar la tipografía, como que quieres, ¿no? y modificar nuevamente, el tamaño del texto, de acuerdo al caso, es un ejemplo, de trabajar con mesas de trabajo, ¿no? bueno, igual manera, vamos a guardar este trabajo, para después, revisarlo, en la versión, este es ejemplo 1, este es tema 1, nos falta un instalar, voy a guardar, listo, guardar, con la versión, CSS, listo, nos falta un, trabajar con, instalar, el Adobe Illustrator 2021, muy bien, cerramos, y ahora si no, vamos con la última versión, de Adobe Illustrator, a instalar, doble clic, igualmente, vamos a aceptar, así que, se cuenta que esta versión, es diferente, va a ser mucho más rápido, y más breve, ahí vemos la carpetita, de comprimir el archivo, de hecho, ejecutar como administrador, nos sale un mensaje del permiso, confirmamos, cierro la ventanita, para no confundir, podemos cambiar el idioma, si queremos de español, a, a América Latina, continuar, y eso sería, todo el proceso de instalación, en este cual, es muchísimo más sencillo, la versión anterior, recordamos que la versión 16, no, la versión 25, listo, continuar, esperamos, la instalación está, bien rápido, va el 18% ya, esperamos un momento más, ya vamos a tener, por defecto, ya la versión de Adobe, Illustrator, por completo, vimos que, entre la instalación, de la versión, esto que pasa ahorita, sea justamente, que está trabajando, con los plugins, que tienen que ver, con la gráfica, para que trabaje, tranquilamente, Adobe Illustrator, si, así que no se preocupen, si pasa eso, se demora un lazo de tiempo, no se preocupen, son configuraciones, que son de Illustrator, con el sistema operativo, para poder trabajar, amenovamente, cómodamente, cuando tenemos que hacer gráficos, de mayor nivel, ¿no? ¿Sí? Bien, bueno, pues, esta ventanita, de Adobe Illustrator CC6, bien, lo cerramos, que no tiene absolutamente, nada que ver esto, para la creación, con la instalación, cierro, ya está, ok, a lo mejor, esta ventana, apareció, justamente, por la opción, el parpadeo, que dio, el sistema, vale, pero no se preocupen, eso no debería aparecer, no es ningún, percance, ningún inconveniente, lo importante es esto, la instalación, se completó, Adobe Illustrator, se ha instalado, correctamente, cerrar, ya está, ¿se dan cuenta? ahora sí, podemos borrar, esta carpeta también, listo, borramos la papelera, porque ya no necesitamos, ninguna de esas versiones, ahora vamos a ver, el Adobe Illustrator, 2021, ok, aquí me faltó hacer algo, que justamente, esto, el crear, su acceso, el CC6, y también voy a crear, el CC6, del, del Adobe Illustrator, Illustrator, 2021, también lo que hace, el enlace, vemos, que es sencillo, ahora sí, con más comodidad, clic, y vamos a dar la bienvenida, al Adobe Illustrator, 2021, esperamos nuevamente, un momento, que se visualice, la habitación, está cargando, más que todo, la primera vez, que tú abres, el programa, en cuanto a, el ordenador, se demora, si tú ya, lo ejecutaste, el programa, cierras, está trabajando, en alguna otra actividad, y vuelves a abrir, el programa, ya es un poco más rápido, como vemos, la diferencia, del Adobe Illustrator, 2020, es algo diferente, de los demás, tiene un menú, mucho más, con cual, nos está, por ejemplo, documentos, esto como vemos, el antivirus, lo dejamos ahí, podemos crear, desde acá, documento a cuatro, clic, y vemos, diferencia, que acá tenemos, un menú al lado, se dan cuenta, menú que nos permite, ya, cambiar los milímetros, si era milímetros, la puedo poner, nada a centímetros, se dan cuenta, si no queremos centímetros, lo puedo cambiar a puntos, pero lo hacemos, de una manera muy puntual, ahora, también podemos tener, la opción de mes de trabajo, se acuerdan que hacía, aquí tiene mes de trabajo, podemos, alterar, la dimensión, del diseño, que tengamos, en este caso, tiene otra mes de trabajo, ok, lo selecciono, lo eliminó, porque no quería, que la otra mes de trabajo, sino, alterar, el tamaño de mes de trabajo, bien, una vez que hemos hecho esto, si nos damos cuenta, no está, el panel de control, que nos permite, cambiar, pero si tenemos, esta opción acá, miren, lo puedo poner así, o así, y está a medida, si no queremos, como el caso anterior, sea, a cuatro, o cambios a cuatro, vertical, se ve mejor ahí, mucho mejor, o lo vemos horizontal, ¿no? se dan cuenta, cómo podemos hacer ello, de esta manera, trabajarlo de esta manera, ¿no? verlo a vertical, o horizontal, si queremos, también lo podemos personalizar, con alguna medida, pero, ¿de qué manera? vemos acá justamente, ¿no? el alto y el ancho, por defecto, está en la medida de puntos, recuerda que lo cambié, bien, si ya no queremos modificar, clickeamos, y ya está, ahora, si lo devuelvo a centímetro, la que sea más amigable, el trabajo, ¿no? ahora, veamos, igual modo, creo que ahora me hace ese trabajo, podemos hacerlo, sí, clickeando en este panel, o, buscando la opción de mesa de trabajo, directamente, clickeamos, igualmente, tenemos otra mesa de trabajo, por acá, otra mesa de trabajo, por aquí, y si no están del tamaño, que deseamos, lo seleccionamos, a ese trabajo, y vamos a ajustar, a, cuatro, clickeamos, ajustar a, la medida que, en ambos casos, que sea a cuatro, ya está, que sea ahí, al medio, y esto también, clickeamos, y a ver, ahí está el medio, ¿sí? ahí está el medio, ¿ven? y así, podemos trabajar, igual que el ejemplo anterior, crear formas, crear trazos, gira de herramientas, ¿vale? vamos a hacer algo parecido, vamos a ir acá con pluma, clickeamos, pero es segunda, miren, acá pluma, acá dice, muchas herramientas, texto, recuerden que plumas de día, más herramientas, texto, también tenía más herramientas, ven que ahora están, muy pocas herramientas, que tiene, y formas, a ver, vamos a ver, bueno, hay algunas formas, pero no está el destello, ¿se acuerdan? ¿por qué razón? por esto, vamos a ir a ventana, y en la opción de barras de herramientas, están como modo básico, si lo cambias a modo avanzado, ¿veis? que se habilita mayor cantidad de herramientas, si le damos clic en esta opción, que aparece dos, tres agulitos, podemos ver en dos columnas, ¿qué haríamos entonces? estas herramientas, las cerramos, vamos a volver a llamarlas, ¿ok? vamos a ir a pluma, y ahora sí, se encuentran, que pluma parece completo, todas las herramientas de pluma, texto, también parece, todos los textos completos, ¿bien? hay una cantidad, hasta creo que más efectos de texto, y formas, también, recuerden que faltaba, destello, ahora sí, se manifiesta este, ¿no? ¿sí? entonces, como vemos, podemos trabajar, interactuar de esta manera, ¿no? podemos ordenar con la herramienta forma, cada uno de ellos, en su respectivo lugar, donde quieren que estén, ¿de acuerdo? ahora, ¿qué tal si esta ventanita, se encuentra así acoplada? si queremos trabajar, bueno, nosotros nuevamente, la herramienta, es el trabajo, intercambiar las formas, ¿no? pero como vemos, falta algo, ¿cuál es? justamente, el control, ahora sí, podemos cambiar, a lo que era horizontal, a vertical, está en vertical, horizontal, está en vertical, horizontal, ¿ven? podemos hacer, hacer los cambios que queramos, podemos así, ir trabajándolos, no se olviden siempre, herramienta selección, para poder salir de ello, trabajar cómodamente, ¿sí? otra manera, ¿se acuerdan? como hicimos la versión 666, ajustar documento, cambiamos las medidas, por acá, y editarme ese trabajo, ya sabemos que hace, ¿no? lo mismo de siempre, podemos cambiar las medidas, lo podemos personalizar, podemos cambiar cada uno, a la medida que, que, veamos, que deseamos, de acuerdo al trabajo, que nos va a realizar, ¿bien? igual, vamos a guardarlo, guardar como, en el escritorio, tenemos entonces, este va a ser, ejercicio, ¿ver? he dicho correctamente, ejercicio, 0, 1, que sea, para varias renombras, lo pueden guardar, con una versión anterior, para que sea compatible, en una versión anterior, de, Illustrator, o dejarlo como está, por defecto, ¿ok? bueno, entonces, cierro, ya está, entonces, lo primero que hemos hecho, es ver, las diferencias mínimas, que existen, las configuraciones, que hay que hacer, con cada una de las versiones, ¿no? pero, tenemos que hacer lo siguiente, es justamente, el proceso, de este archivo, ¿cuál es la finalidad? el hecho de bloquear, la conexión de internet, con los programas, para que de esa manera, no tengamos ningún mensaje, que nos incomode, dando a manifestar, que la licencia, se ha vencido, que tenemos un plazo mínimo, que nuestro programa, no es auténtico, y cosas por el estilo, ¿no? ya que lo hemos crackeado, bueno, entonces, para este otro procedimiento, haríamos lo siguiente, vamos a equipo, le clic, entramos a equipo, muy bien, voy a ponerlo acá, a tamaño completo, sencillo, para poder trabajar cómodamente, entramos a disco local C, y tenemos dos usuarios, program file, que son los programas, de 64 bits, y program file, por 86, que es un programa de 32 bits, bueno, ingresamos, primero, ingresamos a la carpeta de adobe, que en este caso, es un programa, que queremos bloquear, que tenga conexión con internet, y tenemos, ¿no? bridge, o el bridge, el adobe, creative cloud, experience, illustrator, 2021, illustrator, CSS, podríamos hacer este procedimiento, uno por uno, o podemos simplificar, y una vez bloqueado, todos los programas, ¿no? clic derecho, copiar, clic, pegar, o control C, control V, copiamos y pegamos, ya está, ¿ok? paso número uno, pegar en la carpeta que quiere trabajar, paso número dos, e importante, clickear, y abrir la aplicación, ¿ok? CMD, vamos a abrir el CMD, pero, no de esta manera, no así, de este modo, ok, clic, se enter, vamos a abrirlo como, la opción, o con la opción, abrimos como administrador, o ejecutar como administrador, como ustedes les guste, interpretar, y esto, ahora sí, al momento de esta ventana, recuerden, cuando trabajamos en Windows, nosotros podíamos cambiar, el directorio, haciendo esto, cd, espacio, cd, espacio, podríamos también, cambiar el color, ¿sí? voy a poner un número ocho, a lo mejor no se ve, color, número, 45, color, número, 14, color, número nueve, ¿sí? y así podemos cambiar el color, si no se visualiza, los cambios que hemos hecho, podemos cerrar, repetimos el proceso, Windows, CMD, ejecutar como administrador, sí, confirmamos, y lo siguiente que vamos a hacer, para atrás, cómodamente, es cambiar, la proporción de la ventana, propiedades, fuente, es un tamaño de, 28, para que no esté muy amplio, a ver, ya está, salió un mensajito en antes, no sé por qué, bueno, lo incluye, no suma, no resta eso, vamos acá, a la ventanita, vamos a hacer lo siguiente, vamos a digitar acá, cd, espacio, y copiamos la dirección, de las carpetas, que queremos, en este caso, en hacer justamente, el bloqueo de internet, sí, que son todos, clic derecho, copiar, vamos acá, clickeamos correctamente, para que funcione ello, control, V, listo, entonces, cd, espacio, y la dirección, c, dos puntos, barra, program, espacio, file, barra, Adobe, entra, que nos permite hacerse de, ingresar a esta dirección, estando en esta dirección, vamos a, usar este comando, que se llama, b, d, f, d, doble, r, s, espacio, el nombre del programa, o la carpeta, corrijo, nombre, carpeta, ok, verifico que esto esté correctamente escrito, Adobe, enter, si está correctamente escrito, sale este mensaje, no, sentineles, que nos dicen, quieres bloquear todas las conexiones, en el, Firework, para los archivos, cualquier archivo, Adobe, sí, quiero que los programas de Adobe, están dentro de estas carpetas, dentro de Adobe, Bridge, Creative Cloud, Experience, Illustrator 2021, Illustrator 66, no se conecten en internet, si, una vez que acabo todo ello, sale este mensajito, como vemos, es done, listo, bloqueo finalizado, y listo, podemos aprovechar, para no cerrar la ventana, listo, y hacer el procedimiento para el otro, o, como manera de repaso, cerramos las ventanas, y vamos a hacer lo mismo, para el de 32 días, doble clic, entramos a Discolócal Set, en este caso, vamos a Program File, por 86, doble clic, entramos a Adobe, doble clic, ya está, ¿no? igualmente, repetimos el proceso, derecho, Fiar, derecho, Pegar, continuar, reglamos los permisos, si es necesario, está, igualmente, clip, CMD, ejecutar como administrador, confirmamos, que aparece dicha, ventana, ¿no? igualmente, vamos a ponerle, un poco más de tamaño, para que se pueda visualizar, correctamente, el mismo procedimiento, que vamos a realizar, tamaño 20, bien, ¿qué vamos a hacer? primero, CD, espacio, copiamos la dirección, si se dan cuenta, no es igual, clicamos, control V, ahora, CD, espacio, C, dos puntos, barra, Program File, por 86, Adobe, ¿sí? Esa es la diferencia, en sí, que va a tener ello, con la versión anterior, que hemos trabajado, ¿no? que es solamente, Program File, esta vez es, Program File, espacio, paréntesis, por 86, cierra paréntesis, flash, Adobe, Enter, regresamos, igual, nuevamente, ¿no? ¿Cómo escribir este comando, en mayúscula, en minúscula, es similar, siempre y cuando esté, correctamente escrito, va a funcionar, ¿ok? A, D, D, F, de doble, R, ese espacio, el nombre de la carpeta, también se llama Adobe, Enter, ponerlo aquí, para que puedan ver, qué pasa, Enter, comienza a bloquear, todos los archivos, que van, mi descripción, para que no tengas conexión, con internet, no tengas problemas, con internet, listo, luego de ello, si quieres salir de la manera formal, pones exit, o simplemente, clic en el botón, X, y ya está, saliste, saliste, ya está, listo, ya bloqueé, ¿no? Esa es la primera parte, esencial que hay que hacer, ahora, para comenzar la segunda parte, explicar algunos puntos, más, en lo que es Illustrator, vamos a reiniciar, el sistema, ¿de acuerdo? Y también vamos a proceder, a habilitar, en este caso, el servicio de internet, ¿ok? También el servicio del antivirus, si es necesario, explicar algo en bloquear, también lo voy a hacer, tomar en cuenta, que el bloqueo del antivirus, depende, de la expresión del antivirus, que uses, del tipo de antivirus, que uses, ¿ok? Esos factores van a cambiar, a ver la calificación del caso, y va, lo vamos a realizar, si puede ser necesario, ya está, listo, ahora vamos a primero, a conectar, pero antes de conectar, como bien, yo eliminé los iconos, ¿no? Vamos a traer los iconos, esto aquí, ya no es necesario, ¿ok? Recordar que el antivirus, una vez reiniciado, se va a volver a activar, entonces, vamos a hacer algo puntual, clic derecho, vamos a hacer el antivirus, clic, vamos a, a usar, ¿no? Si en este caso, voy a ir a la configuración, avanzada del antivirus, este proceso, va a cambiar, de acuerdo al tipo, antivirus que ustedes tengan, ¿de acuerdo? El caso utilizando, el internet security, listo, dentro aquí, busco la opción, acá está, exclusión, ¿sí? Perfecto, configuración avanzada, esto va a variar, insisto, por la versión dividida, aquí he hecho, configuración avanzada, exclusiones, ¿ok? exclusiones de rendimiento, editar, agregar, ruta, puedo buscar el 13, program file, adobe, aceptar, listo, todo lo que es adobe, y no lo toque, aceptar, estamos tomando, los adobe, este, agregar, nuevamente repito, el proceso, con lo que es, program file, por 86, adobe, por 86, o 32 bits, aceptar, aceptar, ya está, en exclusión de detección, también lo voy a excluir, agregar, seleccionar ruta, la C, archivos de programa, ok, ok, corrección, program file, adobe, aceptar, ok, aceptar, igualmente, repite el procedimiento, con lo que es, en este caso, el adobe, de, 32 bits, listo, 32 y sin otro, 32 y 64, listo, funciones avanzadas, no hay ninguna que hacer aquí, y bueno, básicamente, son las instituciones, que hay que hacer, con respecto a este tipo de antivirus, aceptar, sí, listo, esperamos un momento que acabe, ya está, ahora, lo siguiente, creamos, es habilitar los iconos, para después habilitar el internet, ¿no? clic derecho, vamos a la opción de personalizar, aparecionalmente la ventana, vamos a ir a, temas, temas, configuración de iconos de, escritor, creamos, y acá vemos, aquí cuando falta, red y, panel de control, aceptar, cerrar, vemos los iconos, ok, ya eso depende del gusto de cada quien, como lo quiera ordenar sus iconos, lo dejo aquí, de esta manera, se ve bien, ya está, muy bien, ahora el distrito lo dejo por acá, ya está, ahora es que nos falta, activar, la red, el derecho, piedades, se atajo más breve, ¿no? acá es la configuración del adaptador, en este caso, deshabilitado, lo, habilitamos, ya está, ya tenemos internet, muy bien, ya tenemos internet, ya tenemos el antivirus, todo ok, y entonces, ahora vamos a, nuevamente, ¿no? vamos a abrir, illustrator, para ver que todo funciona correctamente, ante todo, veamos ahora, cómo se manifiestan los programas, y aguantan las diferencias, a ver, archivo nuevo, ok, a ver, voy a aceptar abrito los illustrator, a ver si se puede, ya uno, bueno, me rebota el mismo illustrator, ok, así que, lo cierro, voy a abrir otro illustrator, para que vean que todo funciona ok, el 64, ahora estamos, ejecutando, pasamos sus, herramientas, que lo voy a cerrar, como sabemos, lo que de memoria, ¿no? listo, vamos con el, adobe illustrator, 2021, veamos, que traen, que no le da esto, que lo podemos, conseguir con ello, ahora si, vemos, ahí está, tenemos aquí un archivo reciente, que nos dice, que es lo que hemos trabajado, en el exterior, bueno, clickeamos, y ahí está, igualmente, nuestras herramientas, están aquí, vamos a cerrar, esto, una pauta más, que podemos ver, o lo que refiere, al interfaz de illustrator, vamos a trabajar, primero, con esta versión, vamos a ir a edición, vamos a ir a preferencias, y vamos a ir a lo que es, general, generales, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos cambiar, o que se refiere, a la interfaz, a lo mejor, preferimos tener una interfaz, y lo trato muchísimo más claro, o intermedio, o como está, o a lo mejor, mucho más oscuro, lo podemos cambiar, de esta manera, repito como, edición, referencias, generales, interfaz, y lo voy a cambiar, lo voy a dejar de esta manera, de esta manera, de esta manera, ¿de acuerdo? podemos ir a generales, y si no queremos, los visoriales, lo voy a, securar, y me refiero a, tendremos algún archivo abierto, anteriormente, ¿no? ok, reiniciar ahora, vale, que reinicie, ¿sí? y mire lo que va a pasar, va a abrir nuevamente, el traitor, ¿sí? y mire, lo que yo, básicamente, es eliminar, las configuraciones, que había realizado, también los visoriales, que tendría, por defecto, ¿ves? ¿se acuerdan, que la que aparecía, cada un trabajo anterior? ya no está, ya lo elimine, un nuevo, voy a hacer un nuevo documento, puedo hacer de esta manera, también, vamos acá, una nueva manera, vamos a trabajar, dos centímetros, crear, y ahora, ¿se dan cuenta? no ha cambiado nada, la configuración, están las barras, el control, las herramientas, el canel, el costado, todos igual, lo único que ha hecho, es limpiar la configuración, si algo, lo que ha hecho, ahora, si por algún motivo, no queremos esta configuración, vamos a ir a esta opción, que está acá, a ver, vamos a buscar esta opción, donde se encuentra, en este caso, también espacio de trabajo, correcto, esta opción es, restaurar, aspectos esenciales, llegamos, y se encuentran bien, se borraron, nuevamente, control, habilitar, las barras herramientas, avanzadas, habilitar, cliquear, y nuevamente, poner todo en su lugar, si no le gustó, por alguna razón, pueden volver a restaurar, y nuevamente, ven, esto lo acuple, esto lo extendí, y faltan herramientas, ventana, control, ventana, herramientas, avanzadas, nuevamente, en dos columnas, se dan cuenta, vamos a hacer lo mismo, con la otra versión de Illustrator, vamos a retroalimentar estos puntos, para que puedan ver, que no es mucha diferencia, luego ser con la versión de 64, es igual como el de 32, como ya sabemos, no hay mucha diferencia, con respecto a esto, podemos trabajar, interactuar cómodamente, con estas versiones, muy bien, vamos a ver, archivo, nuevo, creamos un nuevo, base de trabajo, y vamos a suponer que pase, si, cerramos esta ventana por acá, sacamos esta ventana del panel, cerramos, vamos a dejar el panel de control, lo quitamos, y bueno, así, como que hacemos todo un desorden, y ya no nos parece, porque no es amigable, que nos falta todo, y a lo mejor no sabemos, cómo reponer todas las herramientas, nuevos aspectos esenciales, restaurar aspectos esenciales, clickeamos, y miren, todo vuelve a ser normal, se dan cuenta, que es sencillo, que es práctico, y si hemos hecho alguna desconfiguración, con algo que no nos parece, no, vamos a ir a edición, de igual manera, preferencias, generales, o control K, lo mismo, en todas las versiones de Illustrator, como de otras aplicaciones de Adobe, es similar, clickeamos, y acá acá, no, vamos a la interfaz de usuario, si queremos, vamos primero con interfaz, queremos, acá, lo podemos graduar, miremos, muchísimo más claro, o graduarlo al nivel porcentual, que queramos, igual el brillo, no, quieren ahí jugar con el brillo, también lo pueden hacer, ustedes deseen, bueno, a su quitario, pueden trabajar ustedes, no pueden modificar, lo de media, de esta manera, ¿sí? igualmente, lo otro que les expliqué, edición, preferencias, generales, interfaz de usuario, generales, ¿no? restaurar todos los cuadros de diálogo, de aviso, clic, ok, ok, como vemos, acá no nos aparece la opción de reiniciar, simplemente tenemos que cerrar, volver a ingresar a la versión de Illustrator, y de esta manera, visualizaríamos, justamente, los cambios o las modificaciones generadas, ¿no? nos damos cuenta, es diferente con respecto a ello, bueno, entonces, ya con ello, hemos visto, básicamente, cómo instalar Illustrator, pequeñas diferencias entre la versión, en CC6, con la 2021, cómo tomar en cuenta, algunas pautas esenciales, como reesprimentación, vamos a hacer, el hecho de deshabilitar el internet, deshabilitar el antivirus, el hecho de bloquear, el acceso de internet, hacia Illustrator, o el Firewall, ¿sí? que los puertos de conexiones, básicamente, internet no se conecten con Illustrator, para que de esa manera, tengamos ningún percance, posteriormente con ello, ¿no? bueno, también hemos visto, herramientas esenciales, básicas, trabajar, interactuar, modificar nuestro entorno, cambiar nuestro entorno, trabajar con las necesidades de trabajo, poder modificar, usar herramientas muy básicas, trabajar como el entorno, poder dar una reestructuración, un formateo, nuestro entorno, en caso de que algo no salió correctamente bien, ¿no? Bien, entonces, ya con estos puntos, damos, justamente, la primera clase introductoria, de lo que va a ser, del curso de, Adobe Illustrator, que vamos a comenzar, en este nuevo año, que viene, así que bueno, a todos los, seguidores del canal, y a todos los estudiantes, les deseo un feliz año nuevo, que lo pasen bonito, al lado de su familia, que tengan salud, prosperidad, que todo les vaya bien, a mejor, esfuércense, practiquen como siempre, les recomiendo, y bueno, nos vemos, en una siguiente sesión de clases, gracias a todos, por su atención, feliz año nuevo, para todos, gracias, 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 Gracias.